Pero hay una cosa que me parece interesante profundizar, el tema de sus niñas. ¿Cuántos años tienen las niñas? Mis hijas tienen, wow, tienen 10 añitos la mayor y 4 años y medio la menor. Cuando conocí a mi esposa, la niña pequeña tenía un añito y como de 4 o 6 meses. De hecho, ella me dijo que tenía una bebé, yo no le creía, porque era una mujer muy bonita. Sin una estría, sin una cicatriz, ¿cómo así que un bebé en dónde? Es como la conocí solita y aparte fue muy joven. Y resulta que sí, tenía una bebé que hoy en día es mi hija mayor, yo la crie con todo el amor que he tenido. Es mi hija 100% y es una mujer que me adora y que ya saben que yo también la amo. Hay una relación demasiado bonita. Yo tuve seis padrastros, así que yo sé que es ser un padrastro y que es ser un papá. Entonces, por eso creo que ella salió también librada, porque nunca en mi vida ha existido un maltrato, un atropello, un grito, un golpe. Y las trato por igual y me aman por igual y las amo por igual. Ay, venga, no, pero es que esa parte me parece... Cuando habla de los padrastros, ¿qué hay ahí? ¿Se portaban mal esos padrastros o qué? Yo tuve todos los tipos de padrastros que hay. Sí. ¿Malo, regular, bueno, chévere? Tuve el borracho, tuve el morboso, tuve el corchino, tuve el que no hace nada. Yo utilizo palabras, pero se va a decir el que no hace un culo. Tuve el muy bueno, pero que duró poquito. Tuve el joven, tuve el viejo, sí, eso fue así. Lo que pasa es que mi mamá quedó soltera con 32 años. Pues uno a los 32 años, pues tiene que intentar rehacer su vida amorosa, ¿no? Pues claro, era muy joven. Yo tengo 31, por ejemplo. Si yo hice acabar mi vida, yo voy a buscar otra pareja. Entonces yo la entiendo, ¿sí me entienden? Sí.